Salí de una reunión para poder evaluar las palabras, el compromiso que ha hecho el Presidente, el cual creemos que ha sido muy superficial para las necesidades del pueblo boliviano. No ha clarificado nada, justamente las necesidades y las demandas. Podría haber hablado de una fecha, pero lo más importante que siempre hemos decidido nosotros son los resultados. Y los resultados son compromisos parciales solamente donde hay que valorar y estamos justamente en la consulta con los diferentes especialistas, abogados especialistas y constitucionales. Porque creemos que los resultados parciales no nos garantizan a nosotros, los bolivianos, que el gobierno pueda cumplir. No queremos ser una vez más engañados por ese gobierno, que teniendo decretos supremos anteriores, han vuelto a hacer un decreto, siempre bajando el decreto madre. Entonces, no queremos engañar al pueblo, no queremos tomar una decisión, sino tener la garantía que podamos transmitirle al pueblo que de verdad vamos a tener las anheladas recursos económicos, la redistribución parlamentaria, una cartografía de circunstancias que nos den nosotros, también la garantía de que no vamos a tener crecimientos irregulares dentro de poblaciones más pequeñas. Y lo más importante, que es la protección de la democracia por medio de un padrón electoral que pueda ser clarificado y libre. Mañana los temas van a ser impuestos a la población que asista, la población gruseña es la que va a decidir las acciones que podemos seguir tomando. Estamos trabajando justamente, en la pregunta estamos trabajando, en la información estamos trabajando, en darle la garantía y la seguridad a la población de que las acciones que vamos a tomar son en beneficio de todos los bolivianos. Nosotros no vamos a aceptar que una mentira más quiera de alguna forma a la población boliviana llevarla a un sacrificio electoral en las próximas elecciones, una nueva fraude. Tenemos que estar garantizados, tenemos que tener un decreto firmado, tenemos una conferencia de prensa que no le da la garantía a la población boliviana, tiene que haber un papel que le garantice a la población que se va a cumplir y ojalá se cumpla.